pero fijaos estoy viendo la tele en directo en el samsung galaxy watch 55 pero bueno que os parece queréis saber cómo lo hacemos pues si cualquier canal puedes ver cualquier canal y aquí te lo enseño vamos a ver cómo se hace con este bien y pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer para poder ver la tele en el reloj es pasarle una aplicación del teléfono al reloj para pasarle una aplicación del teléfono al reloj lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación aquí en formato apk el archivo de google chrome lo puedes conseguir en este grupo de telegram que se llama apk para wear os y su madre y lo tienes aquí en los archivos fijados aquí en la parte de arriba de todo veis seis mensajes fijados tenéis aquí listado de apk actualizadas y por aquí tendrás google chrome esto es lo que te tienes que descargar al teléfono para luego poderlo pasar al reloj de acuerdo en la descripción del vídeo tienes el enlace para ir al grupo de telegram pues una vez lo tenemos pues ya lo podremos pasar del teléfono aquí al reloj y en el reloj os mostraré cómo hacerlo para ver la tele desde google chrome en primer lugar lo que tenemos que hacer es habilitar el reloj para que pueda recibir archivos en formato apk nos vamos a la configuración y la configuración cuidado porque aquí os voy a tener que dar una serie de advertencias para que os salga bien todo entonces nos vamos en la configuración fijaos que estamos en al final de todo en acerca del reloj bajamos hasta información de software y en información de software nos tenemos que ir a tocar muchas veces en no hay ahora no me acuerdo en la versión de software aquí se ha activado el modo desarrollador madre mía es que hace tiempo que no lo hacía entonces se salimos para atrás y cuando volvemos a entrar a la configuración a los ajustes si bajamos un poco más entonces ya nos vamos a encontrar aquí abajo las opciones de desarrollador que queremos hacer con las opciones de desarrollador pues entrar aquí y abrir la posibilidad mira lo teníamos activado bueno pues hay que activar este esta opción de aquí depuración a debe seguro sí seguro y entonces si no lo tenemos activado depurar con wifi vamos a pensar que no lo tenemos por si acaso le das a depurar con wifi y aquí te va a salir un número una dirección ip fíjate 192 en mi caso 192 168 088 2.55 nos tenemos que quedar con el 192.168 088 en mi caso es esta en tu caso puede ser otra distinta lo que viene después de los dos puntos olvídalo entonces si aquí no te sale tienes que salir otra vez volver a entrar a los ajustes opciones de desarrollador y entonces sí que verás cuál es la dirección ip del reloj ya tenemos esta dirección ip que es lo que vamos a tener que recordar para irnos a la aplicación que conecta el reloj con el teléfono en mi caso yo recomiendo una que se llama bug jaeger bug jaeger yo tengo la versión pro pero vamos a hacerlo con la versión normal porque con la versión gratuita también sirve entonces tenemos esto aquí veis que aquí hay varios iconos hoy nos sale publicidad todo fuera adiós tenemos varios iconos aquí nos tenemos que ir a packages de acuerdo y vamos a darle a este símbolo que es un pequeño enchufe fijaos veis esto servirá para conectar enchufarnos al reloj yo ya tenía la dirección puesta en el caso de que tú no la tengas puesta o no te salga pues vas a tener que poner los mismos números que te salen aquí en lo de la depuración a debe de acuerdo en mi caso es 192 168 0 88 en separado por puntos ya lo tenemos conectarse aquí y le damos a conecto que no estamos en la misma red wifi si no estamos en la misma red wifi no se va a poder conectar de acuerdo eso es muy importante que mucha gente que me pregunta oye pero si no estamos pero vamos a volver a empezar tienes que estar conectado a la misma red wifi le vamos a dar de conectar pantalla abierta ahora sí estamos en la misma red y aquí teóricamente me tendría que salir un aviso de si me quiero conectar entonces ha fallado bueno pero mira fíjate me dice que sí me dice que falla pero si nos vamos aquí nos sale la dirección de acuerdo y aquí nos van a salir todas las aplicaciones que tenemos tenemos cosas aquí tenemos cosas y eso quiere decir que está conectado aunque te salga que ha fallado si tú ves que aquí te sale la dirección ip eso quiere decir que está conectado una vez tenemos esto que veis que aquí tenemos todas estas cosas esto que son estas son las aplicaciones que están instaladas en el reloj pues vamos a tener que irnos estando aquí en packages ni aquí ni aquí no en packages de acuerdo paquetes son paquetes de software le damos a este más seleccionar el archivo apk y entonces tendremos que ir a buscar el archivo apk donde vamos a ir pues a la carpeta de descargas aquí tenemos para buscar no descargas y dentro de la carpeta de descargas tenemos telegram y dentro de telegram hay que buscar esta con android chrome no sé qué fijaos que pesa 125 megas o sea que va a tardar un poco en instalarse ok le damos aquí dice vale instalando y ahora paciencia paciencia puede que tarde tres minutos cuatro minutos cinco minutos ocho minutos vete a saber vamos a esperar paquete instalado ya está vale hemos tardado un par de minutos a mí me tarda un par de minutos y entonces ahora que tenemos el paquete instalado ya podemos dejar esto aquí de lado porque ya podemos venir aquí y nos vamos a las aplicaciones bajando 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 veremos que tenemos aquí google chrome google chrome vale pues al principio te damos la bienvenida a google chrome no sé qué no sé cuánto víctor en drino vamos a decirle que sí vamos a continuar como víctor ahí no gracias más activar sincronización pues mira no hace falta para lo que queremos no hace falta activar sincronización y ahora ya buscar o escribir un no sé qué pues vamos a buscar o escribir y aquí lo que tenemos que hacer es poner una búsqueda que es toco el punto tv le damos aquí y ahora creo que nos va a salir una cosa a ver no mira no nos sale fotocall tv vamos a darle al primer resultado y en el primer resultado vamos a ir a esta maravillosa página web que nos permite ver canales de televisión en directo y aquí mismo ok es una página está llena de enlaces está cargando y fijaos fijar lo que sale aquí mira cuántas cadenas de televisión tenemos un montón de canales no sé si los vais a poder ver todos no sé si los vais a poder ver todos bueno pues aquí en fotocall tv ahora habéis notado un corte porque es que me he ido a otra página porque mis dedos que son morcillas pues tienen este problema pero vamos a elegir por ejemplo yo que sé este mismo 4 y aquí veis que sale directo o web pues vamos a darle al directo a ver si acierto y aquí vamos a cargar el reproductor de directo pues del canal que hemos elegido mira ya lo tenemos a ver qué pasa esto creo que es publicidad cuando le das una vez sale publicidad creo que aquí hay que si cerramos le vamos le volvemos a dar aquí y nos sale publicidad y le volvemos a dar una tercera vez y a la tercera sí que nos sale el canal de televisión eso lo hacen muchas páginas web con muchos reproductores de vídeo no os creáis que es un error ni que es una estafa no debería combatirse con otra clase de mal doble clic para hacerlo en página completa y pantalla completa ya tenemos están dando una peli de acuerdo y pues podemos salir de aquí salir del reproductor vamos a otra cadena y yo que sé televisión española directo le hemos dado el directo y así puedes ir probando cuáles son tus canales favoritos la mayoría los vas a poder ver pero acuérdate que si le das una vez y no te funciona es porque se te ha abierto una ventanita de publicidad cierras la ventanita de publicidad le vuelves a dar y puedes hacerlo dos o tres veces ya la tercera te funcionará fíjate aquí tenemos vaya por dios yo le quiero dar doble clic pero vamos ya veis que no es infalible pero los canales se ven pasa que yo soy un manaza si no hago más que tocar vamos a volver a darle porque yo lo que quiero es ver pantalla completa bueno pues vamos a ver pantalla completa hombre ahora lo tengo puesto en wifi si quitas el bluetooth parece que va más fluido que les parecen